En IGESET hemos estado trabajando para la protección de todos los peregrinos que van a estar dispuestos en las actividades religiosas de la Basílica para evitar el acceso de vehículos al entorno de las actividades religiosas. Fundamentalmente religioso y quiero apelar no solo a la conciencia, sino a la espiritualidad de cada ciudadano. No debes consumir alcohol mientras conduces y si te trasladas en una motocicleta usa el casco protector, si conduces un vehículo usa el cinturón de seguridad y deja el celular hasta que llegue a tu destino. El despliegue o un refuerzo más bien para la región este de 309 agentes, asimismo un refuerzo en vehículos, camionetas, motocicletas y grúas que se sumarán en total a 575 agentes que van a estar dispuestos en el área urbana, en los predios de la Basílica. Gracias. 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 Gracias.